Más allá de todo, que es la articulación con la Intendencia de apoyo a mejoras en la vía pública, mejoras viales, podas, iluminación, que trabajamos mucho insistiendo, somos un municipio muy pesado en ese sentido, los directores de Intendencia a veces nos ven venir y se atiemblan, pero bueno, es una señal de que el municipio goza de buena salud y que empuja por las mejoras para nuestro Maldonado. Es difícil compaginar en una hora, hora y cuarto máximo que pueda durar la audiencia, un año de trabajo. Cada año de trabajo creemos que no va a poder superar al anterior y sin embargo vemos que vamos creciendo en trabajo, creciendo en competencia y eso es porque el equipo se va consolidando. Hay un gran equipo en el municipio de Maldonado, hay un buen diálogo con las direcciones de la Intendencia y también con otras organizaciones o instituciones públicas o también organizaciones privadas que nos ayudan a sacar a Maldonado adelante. Hoy estamos cansados terminando el año, pero plenamente satisfechos. Y todo este ejército azul que ustedes ven que está rodeando a los invitados son los funcionarios de un municipio que está orgulloso de existir, que ha pagado un precio también por estar tan cerca de las direcciones generales de la Intendencia, pero que lo venimos pagando y no lo queremos pagar en cuotas, queremos sacarnos de arriba de una buena vez por todas esa mochila que decía que se nos diluía el municipio. El municipio está, está fuerte, marca presencia y ayuda a sacar a Maldonado adelante junto a la Intendencia. Fue una hermosa presentación, muy completa, con mucha información, mostró justamente lo que tiene que hacer un municipio, el rol del municipio que es la cercanía con la base de la sociedad y el coordinar con la Intendencia para lograr mejores resultados en toda la acción pública. Para mí me gustó escucharlo porque además Andrés tiene mucha formación docente, esa beneficia, para mí fue una alta clase de política. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.